El psicólogo Oscar Pérez afirma que la falta de información sobre la pandemia viene a generar cuadros de ansiedad y podría convertirse en un estrés agudo y generar diferentes enfermedades. Que probablemente venga a convertirse en la mayoría de los casos en un trastorno de estrés agudo que amerite un abordaje en primeros auxilios psicológicos y en el futuro una intervención en crisis. ¿A causa de qué? A causa de ansiedad, preocupación, falta de sueño, irritabilidad e incluso hasta desconexión por la realidad, lo cual obviamente es consecuencia de la falta de información por COVID-19, tanto en las familias nicaragüenses como en cada individuo como tal. Esto es muy peligroso porque puede desembocar en el aumento estadístico de trastorno de estrés postraumático si una persona presenta síntomas y no sabe qué hacer. Por ende es importante mantenerse siempre informado. Pérez agrega que el aumento del estrés genera consecuencias negativas. Gran aumento del cortisol en nuestro organismo genera consecuencias negativas. Estas, por ejemplo, pueden ser debilidad del sistema inmune, lo que te hace susceptible a cualquier enfermedad y cualquier virus. Se convierte también en un factor de riesgo que puede complicar la salud de personas que padecen afecciones crónicas. Y aquí pongo, por ejemplo, afecciones cardíacas, de hipertensión, de glicemia, es decir, del azúcar. Y en algunos casos también puede generar síntomas parecidos incluso al coronavirus, que el mismo cuerpo, la misma mente, los produce como una respuesta psicosomática normal. Que en realidad podría ser que no tuvieses el virus, pero por eso es la importancia de informarnos adecuadamente, evitar estos niveles de estrés y ansiedad y evitar, pues por ende, las consecuencias que genera todo lo que tiene que ver con el aumento del cortisol en nuestro organismo. Noticias 12, Darlene Tellez.